Hoy quiero mostrarles cómo combatir el pulgón. Tuvimos un problema de pulgón, me voy a acercar un poquito más, Graciela, porque... el sol me está dando muy en la cara. Bueno, el tema del pulgón. El pulgón, vengo a la huerta, me encuentro con que... tengo la hoja de esta forma, Graciela. Así, enrollada, hacia abajo, toda porosa, esto significa que tenemos pulgón. Otro indicativo del pulgón es cuando le vemos en el tallo hormiga. En este caso, se ve que como no tenemos hormiga en el lugar, no hay hormiga en el tallo. No hay hormiga. Siempre la hoja de arriba, toda porosa queda. Sí. Vieron, todo porosa, las hojas de abajo es bien lisa. Cuando hay pulgón es así, porosa. Nosotros vamos ahora a colocar las trampas, vamos a activar las trampas, digo, porque... cromática. Sí. Que es de color amarilla. Sí. Ponemos aceite, esta es la trampa del año pasado, con las lluvias se fue lavando el aceite. Y los que han pegado acá los pulgones, es fácil de ver, algo bien chiquito, algo bien minúsculo. Otra cosa, también tenemos que tener las trampas por el tema de la mosquita blanca también. Entonces, cuando vemos una mosquita blanca en la trampa, ya pulverizamos para la... El pulgón, cada tres días hay que pulverizar. El ciclo, él, es cada tres días. Él coloca el huevo, cuando le pulverizamos matamos al pulgón adulto. Queda el huevo. Tres días descasca. Sí. Tenemos que volver a pulverizar para que... Para terminar con... Y yo le recomiendo no solo dos, tres, mínimo cinco pulverizadas. Cuando nosotros vemos que las hojas de arriba ya empiezan a quedar bien licitas, ya no tenemos más pulgón, pero mientras quedan así porosas, que quedan así arrugadas así, o peor de todo que es así enrollada ya, porque acá adentro está llenísimo, no tenemos una buena cámara para mostrarles, es porque ya están activos ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el preparo. Vamos a preparar jabón blanco en agua, media barra en un... Vengan, síganme así, yo... Vamos a seguirle a Pedro, que pasa, vamos a ir mostrando nuestros pepinos que están aquí, nuestro rosal, nuestra mora que está ahí, alegre. Bueno, gente, jabón blanco, ayer cuando me vengo a la huerta veo esto, ¿qué hago? Con un cuchillito le desgasto, con mucha paciencia le voy desgastando acá adentro. Primero corté la mitad y después fui desgastando. removí una y otra vez, durante cada hora. ¿Vamos a girar? Porque... El sol nos agarra de frente. Sí, el sol nos agarra de frente. Y... Me permití un poquito así. Después... Por el sol. Después que ocupe esto, yo voy a dejar acá la otra barra. Ocupo esto. Sí. Le echamos en el tacho con agua. Sí. ¿10 litros de agua? 10 litros de agua que dejé de ayer a hoy, para que se evapore el cloro. Esto ahora vamos acá adentro. Sí. Agua. Le cargo... Le cargo el agua, gente. No le voy a remover ahora, está duro. Le voy a dejar a la tarde, noche, porque ya tengo más tiempo. Le remuevo. Le dejo tres días acá adentro, para otra pulverizada. Para que sea más fácil, más accesible. Entonces, cuando voy a... Le remuevo, le remuevo, que quede bien líquido, bien disuelto. Me es más fácil para preparar la otra pulverizada. Esta vez, nos agarró de emergencia, tuvimos que... Cuando he visto que estaba instalada la plaga del pulvón. Sí. De emergencia, preparar el jabón. Apurado. Me seguís. Sí. Eh... Voy a remover... Para que se mezcle bien. Ajá. Podés venir más cerca para mostrarle a la gente. Bien removido, bien removido. Bueno. Este, eh... Yo le saqué el filtro, la pulverizadora, la pulverizadora... La pulverizadora tiene un... Tiene un filtro que es muy... Sí. Si no se me llena de... De espuma. De espuma y... Quiero hacer el vídeo rápido. Cada tres días le pulverizamos. Simplemente con jabón blanco, diez litros de agua. Media barra. Media barra de jabón. Sí. Y... Porque hay que entender el ciclo del pulvón. El ciclo del pulvón es cada tres días descasca. El jabón no va a matar el... Al... Al huevito. Mata solamente al pulvón adulto. O al pulvón cuando nace. Ajá. Pero al huevo él no... No le mata. Entonces por eso es... Cada tres días darle una... Cada tres días pulverizadora. Sí. Yo este vídeo más hago... Porque como vengo a la huerta hoy... Ayer... Me encuentro con esto. Digo, bueno... Voy a aprovechar. Y porque tenés un secretario que también te había preguntado algo. Que trabaja con... Con vos haciendo abono. Preparando abono. También tuvo el mismo problema. Uno de ellos tuvo ese problema de pulvones. Yo ya le había comentado a él cómo hacer. Ahora hago el vídeo. Le dije, fíjate, voy a hacer un vídeo... Explicativo. ¿Me ayudas con la palanquita? Acá. Voy a hacer un vídeo para explicar. Sí. Y ahora vamos a ir a... Polvorizar. Y de paso voy a mostrar acá nuestras chauchas. Que también ya está... Con bastantes florcitas. Para no perder la costumbre. Y... También tenemos chauchas así que... Nuestras flores... Porque ellas traen... A las abejas. A ayudarnos un poco. Y allá Pedro ya está... Empezando a polvorizar porque... Bueno... El calor está. Sí. Graciela, ¿qué vamos a hacer acá? Sí. Le vamos a polvorizar por el... En vez de la hoja. Por atrás. Claro. Así en toda ella. No... No... Siempre por el lado... Del lado de abajo. Sí. Porque ellos se instalan en la parte de abajo. Y la de arriba no. Solo la de abajo. Y en la... La hoja... Ellos es como que... Como si fuera que se esconden del sol. Se instalan abajo. Porque... Por eso es más difícil de detectarle. Yo le detecté porque cuando yo veo la hoja porosa ya sé que hay pulgón. Ajá. Y... No trabajas abajo están listas. Sí. Todas esas empezaron a... A girar por el pulgón. Vieron. Yo igual le doy por arriba también un poco porque... Pero... Más de todo por abajo. Siempre... Me dificulta porque... Si yo tuviera el otro lado del... Claro. Ahí tenemos. No estaba el cerco. Podíamos... Del otro lado hacia este lado. De atrás. Ya iba a ser más fácil. Es... Eh... Sería mucho más fácil. Ahora hay que... Bueno. Hay que hacer. Y hay que polarizar. Como todo. Vamos a mostrar aquí también. Que tenemos... Eh... Plantitas. Ya... Dos pepinos. Ya tienen pepino. Sí. Y lo que vieron en el video. Estas plantas eran nuevas. Chiquitas. Hola Graciela. O sea que hacemos... Algo más que yo... Yo quería mostrarle a... A la gente. Sí. Las babositas. Sí. Ya no están más. No. Porque ellas se... Se derriten. Se secan. Quedan chiquitas. Ya cayeron de la hoja. Mira como la cal no le hizo nada a la hoja. No le quedó. Este fue del video de caracoles y babosas. Sí. Que le pulverizamos con la... No le... Espolvoreamos. No le pulverizamos. Le pulverizamos. Miren las plantas siguen de la misma forma. No... No comieron más. No... Quedan... No hay más caracoles. Sí. Bueno Graciela. Eh... Vamos a lo que interesa. No nos vamos a desviar de lo que... Claro. Él va a seguir pulverizando. Tengo problemas bastante serios de pulgones. Ya se me arrugaron mucho las hojas de las... Sí. De muchas plantas. Esto gente aparece de un momento a otro. De un día para otro. Por ahí aparece antes. Por ahí aparece antes. Pero por eso es importante la trampa cromática. Para poder detectar a tiempo. Cuando... O sea... El bidón de la lavandina con aceite. Claro. Que sea amarillo. Tiene que ser solamente amarillo. Sí. Este... ¿Me seguís? Este bidoncito... Yo le corté la mitad para que me rinda más. Entonces la otra mitad... Eh... Puse en otro lugar. Sí. Aceite. Y... Ellas se pegan acá. Entonces cuando uno viene a la huerta. Lo primero de todo es mirar el bidoncito este. Cuando vemos que hay... Algo chiquito pegado. Eh... Ya. De seguro. Algo bien minúsculo. Es pulgón. Y después está la mosquita blanca. Uh-huh. Que es más fácil de... De detectar. Pero tenemos que activar las trampas por el tema de la mosquita blanca ahora. Y de otras montones. Bueno gente. Cualquier duda pregúntenme. No quiero hacer largo ni aburrido. Tengo todo esto para pulverizar. Sí. Porque hay un buen trecho. Voy a... El video este salió. De acuerdo a que... No íbamos a hacer el video hoy. Hicimos de emergencia. Tenemos otras cosas que hacer. Igual voy a terminar de pulverizar. Y vamos a... Sí. Porque Pedro tiene todo este trecho. Sí. Aquí. Y tiene otro en la pared. Me estoy despidiendo. Espero que les sirva. Cualquier cosa pregunten. Vamos a responderle de acuerdo a lo que está a nuestro alcance. Sí. A lo que sabemos. Muchas gracias gente. Nos estamos despidiendo. Chao. No. No. No.